hola qué tal bienvenidos a mi canal diamante mandarín méxico recuerda suscribirte al canal y compartir si es que te gustan mis vídeos de igual manera activa la campanita para las notificaciones de los nuevos vídeos para que de esta manera me ayudes a seguir compartiendo mis experiencias con estas aves recuerda también que no enseño a criar a nadie simplemente comparto mis experiencias de cría qué es lo que yo hago para que estas aves me críen y me funciona bueno seguimos con el tiempo lluvioso y frío aquí en la en el estado de mexico y lo que les voy a compartir en esta ocasión son una nueva adquisición aquí tenemos a estos dos machos los acabo de adquirir me llamó mucho la atención el color del dorso sé muy poco de mutaciones y se me hizo muy interesante esta mutación a ver con qué es hembra la los emparejo son dos machos pienso yo que son hermanos donde los adquirí la verdad me juraban que no eran hermanos cuando adquirimos la mayoría de la mayoría de la mayoría de en la mayoría de los lugares y te pueden decir muchas cosas y me dicen que ya eran adultos que no eran hermanos y pues yo lo que voy a hacer es es ponerlos en en cuarentena desparasitarlos como lo he recomendado siempre a esperar a que se aclimaten bien al lugar donde los tengo para poder emparejarlos con una hembra y a ver qué crías me pueden dar por lo pronto pienso emparejar uno con con una hembra blanca y el otro con una hembra bruna a reserva de cambiar de opinión y a la espera de que me críen y a ver qué qué mutación podría yo tener de estas dos parejas que iría empezaría a formar como les digo por lo pronto van a estar en cuarentena los voy a preparar como lo he recomendado en mis videos anteriores para la cría primero desparasitarlos después vitaminarlos muy bien para esta esta comienzo de puesta el emparejamiento y como les digo la verdad me dicen que son adultos y lo cual yo siempre pienso que no como lo he dicho en en videos anteriores considero que cuando tienen su primera muda días después de que terminan su primera muda es cuando los comienzan a vender porque ya tienen su su color final se puede saber su mutación y pues yo los los veo así siempre que son de una edad más o menos tres meses y pues esperar en este tiempo a que maduren un poco e irlos observando para poder como ya les dije emparejarlos y y y a ver que mutaciones me saldrían los pichones espero opiniones de estos ejemplares y pues estamos a la espera a mi me parecieron muy muy bonitos espero lograr si no unos de esta misma mutación y pues eso sería todo son nueva sangre nuevo nueva mutación digo la acabo de adquirir no no es mía no es de mis no son de mis crías pero pues en algún momento uno tiene que adquirir ejemplares para renovar sangre y para buscar nuevas mutaciones yo como lo he dicho en mis videos anteriores no soy profesional crío solo porque me gustan si tengo muchas crías ya sígueme en mi página de facebook en ave fox si quieres adquirir un ave conmigo te interesa y eso sería todo solo compartir estas estos nuevos ejemplares suscríbete al canal y activa la campanilla para que recibas las notificaciones de los nuevos videos apóyame para que de esta manera siga compartiendo mis experiencias saludos a todos los que me dejan un saludo o un consejo en youtube en mi canal espero que me sigas saludo 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 a todos